¡Ándale! ¡Levántate Blas! ¡Levántate! ¿No te vas a levantar? Ya te dije que no Pues ya te levantaste ¡Levántate Blas! Ya no estamos festejando algo importante ¡Ah, sí! ¡Envíame para abajo! ¡No! ¡No estamos festejando al trabajo! ¡Con razón no le trabajan! ¡No! Todos trabajan, pero hoy está un día de fiesta Porque estamos festejando algo que pasó ayer ¡Ah, ya sé! ¿Qué fue ayer? ¡Jueves! ¿El día de qué? ¡El día de la noche! ¡No! ¡Destejamos al niño! ¡Niño! ¿A quién? ¡Al niño! ¡Al niño! Y no nos felicitaste ¿Por qué? Tenía el día del niño Tienes que visitar a los niños ¡Es que no me dijiste a aquel niño! ¿Cómo hace el día del niño? ¡El día del niño es de todos los niños! ¡Ah, y de las niñas! ¡Las niñas también! ¡Niños y niñas! ¿Ya sabes lo que se festeja? ¡Ejé! ¿Qué se festeja? ¡El día del conejito! ¡Ay! Bueno, está bien ¡Del conejito! ¡No! ¡De la conejita! ¡Ay! ¡El día del niño de la niña del conejito de la conejita! ¡Ya! ¡Y de los malditos! ¡No! ¡Y por eso los vas a felicitar! ¡Yo por qué! ¡A eso vienes! ¡No! ¡Yo una vez hay pastel! ¡No! Vienes a cantarles una canción bonita porque es su día y están festejando Estas son... Estas son... ¡Sí, ya las vi! ¡No! Estas son las mañanitas... ¡No! ¡Son las chavas! ¡Que no! Estas... Que tú vas a cantar las mañanitas porque estamos festejando su día Estas son... ¿Y yo qué hago? Yo la empiezo y tú la terminas... ¡Ah! Estas son... ¡Tan, tan! ¡No! ¡No! Que la termines es que la sigas... ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡A ningún lado! Yo digo estas son y tú dices lo demás... Estas son... ¡Lo demás! ¡No! 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 Mira... Es que vas a cantar las mañanitas... ¡No! ¿Por qué es conciario? Entonces canta otra canción... ...dedicada a los niños... ¡Ja, ja! ¿Qué vas a cantar? ¡Ah! ¡No sé! ¿Qué vas a cantar? ¡No sé! ¿Piensa, no piensa? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué vas a cantar? ¡Una canción! ¿Pero qué canción? ¡Una de Gloria Trevi! ¡No! ¿Cómo de Gloria Trevi? ¡Sí! ¡A mí me gusta andar de oreja suelta! ¡No! ¡Ya la oreja suelta! ¡Canta trina para niños! ¡Eh! ¡No te metas con mi cúcula! ¡Algo bonito! ¡Por eso! ¡Bonito tu cúcula! ¡Ah! ¡Las! ¡Hay muchas canciones para niños! ¡No te gusta! ¡Oye! ¡Hay una que dice! ¡En! ¡Ah! ¡Al infantil! ¡Amorcito corazón! ¡Yo tengo tentación! ¡Más ganas! ¡Esa no es infantil! ¡No! ¡Esa es de Pedro Infante! ¡Por eso! ¡Pedro es Infante! ¡Ay! ¡Aunque ustedes sean infantiles! ¡En el agua clara que brota en la fuente! ¡No se han mañado! ¡No se están en frente! ¡Va! ¡Hola! ¡Timpón es un muñeco! ¡Que no tiene calzón! ¡Se lava su carita! ¡Tus pieles como es hola! ¡Ah!